No se hará salir... ¡Hostia! ¡Madre! ¡No te pego leche! Muy buenas a todos, estamos aquí en otro vídeo más de Destiny y aquí tenemos a Anx y Cero con nosotros ¡Hola! Están quitándome palos, bueno, estamos donde nos quedamos en el último vídeo que os visteis ver en el canal de Anx y estamos aquí esperando a que se abra la puerta quizá deberíamos haber investigado un poco antes de empezar para ver cómo se abre la puerta ¡Muchito! ¡Abre la puerta, buchito! Que tenemos por ahí cositas ¡Tirad toda vuestra energía contra la puerta! ¡Hita el rastreador de contratos para recibir tu recompensa! ¡No tenemos por ahí una llave! Ahora te paso luchando entre las hordas de la colmena Lo mejor es que, mira, allí hay una... ¿Si vamos por aquí? ¿Dónde? Aquí Aquí Sí, va a ser que sí, eh ¡Ah! Bueno, si estamos aquí adentro ya... La bomba del mundo, no la nuestra ¡Ya me entiendes! ¡Ah, se ha abierto! Bueno, si no es esto, no lo mismo Esto no es, esto no es ¿Dónde estamos? Vamos a encontrar... ¿Pero esto no es? ¿Pero este sitio? ¿No hemos empezado en el mismo sitio? No, porque será como un punto de control Me cago en la... Pero, ¿y este sitio no es el...? ¡Hostia puta! Vamos a estar nosotros aquí, eh No sé, vamos a levantar un poco más No, no... ¡Vamos, rápido! ¡Go, go, 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 go! ¿Voy? Sí, yo creo que se molestaba aquí ¿Está aquí? ¿Eso? ¡No voy a activarlo! ¡Oh! ¡Ey! ¡Me caí! ¡No me llegó el... ...el salto! ¡Te atinaste, güey! ¡No me ha llegado el doble salto! ¿Ya que ha dicho? ¿Ves? ¡Ya está! Es mal que sí que hemos pasado, sí ¡No, no, no, no! ¿Eh? ¿No? No... Se lo acaba de decir el tío, ha dicho ¡Ya hasta ya hemos llegado! Me ha dicho que hemos liado al salir por ahí de exploración Dios tío, el francoteador este es una chetada Le pegas un tiro a la cabeza a uno, lo matas Otro salía uno tío ¿Dónde es? No engrana mal Es el espectro Como que lo usa el Juan que pasa, está grabando ¿Qué? Usa el espectro Casi lo uso yo, eh Antes estaba a bug la mierda esa, eh No, que la hemos buggeado pero por dar toda la vuelta Raro Bueno tío, aguantad Venga ¡Es que vienen de abajo los cabrones! Puede ir arriba Abajo el salí más, eh Vale, abajo es posible Maga ¿Dónde? En el medio Me traigo un tiro, eh Ay, ya fallo ¿Dónde está? No la veo Muerta Vamos a cargarte Eh, detrás mía, detrás mía Tengo que irse No la veo ¿Quién coño? ¡Para la calle inquieto! ¡Oh, oh! Sí, así hay que matarlo, eh Porque eso explota Ya está, ya está, ya está Eh, acabo de ver un cofre, eh ¿A dónde? Ahí el fuerte, mira Dani, el fuerte no estoy ni lo ve ¿Dónde estás? Estaba por donde estaba Juan Ah, sí lo veo, eh Qué puta, chaval Me ha venido por el cuerpo Eh, eh, tú, el fuerza va a partir yo Estoy aquí, estoy con vosotros Ahora vamos a partirlo corriendo Agallero Oh, 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 oh Rápido Insignia de Jade y Ravi WTF Hostia, que está aquí Es que... Aaaaaah Me pongo la puta con un hombre y no la veo, tío Marta 1 Arre, a abrirlo, a abrirlo Es una remisión Insignia de Jade y de Ravi Sí, no sé Bastante cutre, eso es para que lo pongan ahí donde eres Vale, vale, empezamos a la... A ver, espérate que ha subido el nivel Yo también subía antes, pero vamos a correr Que los dioses regresen Avisaré a la ciudad Larguémonos de aquí Las manos se lo han mejorado también Eh Y se nos habrá reseteado la estadística, ¿no? Por haber salido de entrada Porque teníamos esto Sí Sniper Una escopeta, a pesar de las escopetas, no me gustan A mí los snipers Me gustan los de fusión Tumba de mala Me gustan los de fusión Ah, no, la tumba del mundo Dejas cuerpo a cuerpo Me gustan los de fusión, ¿a Juan? Sí, las armas de fusión A mí los automáticos O sea, de escondaria No cuesta las armas de fusión Tienes que apuntar Yo que en los anteriores episodios tenía un arma de fusión Y lo que hacía era apuntar a las piernas Porque como sube para arriba Hace el trrrrrr Y sube así para arriba Pues pues apuntaba las piernas y le daban las tres hostias A mí me gusta el francoteador, tío El francoteador este ya lo vas a ver en los vídeos Pegan unos francazos, tío Cuando le pegas en la cabeza le quitan 1.600 o por ahí A los... a los... Me insignia, Travis No me gusta A ver... Va a dar el siguiente destino ¿Un segundo? Dios, tío 42 Pero es que este me da fuerza Tío, a mí lo que me jode es que tengo cosas Pero es que... Ah, insignia de... Jade de Rabbit Lol En serio Toma Nos ponemos el conejo No hay cojones Los tres con un conejo Venga, seis huevos, sí Ya está Falta el... Del vídeo Ya está Madre mía El conejo Team El conejo Team El Team Rabbit ¿Podemos seguir en la luna o vamos a recoger recompensas? Mmm... Sí, que... Total, la recompensa que nos anda es una caga No, pero... Me refiero... Don't go... Don't go... Don't go... Don't go... Madre mía A ver si nos dejan cambiar de nave o algo Hombre... Porque hay cuando... Bueno, esto no lo habrán visto los que estén siguiendo la serie Pero cuando estábamos echando una partida multijugador Hay gente con otras naves No, estas hojaratas que tenemos nosotros ¿Vas a detener una...? Hace mucho... La luna cayó ante Crota Empuñaba una espada tan oscura Que absorbía la luz que tocaba Ahora Crota duerme Pero su espada Los hechiceros creen que la espada está en una cámara Protegida por los príncipes del enjambre Si te enfrentas a ella... O dámela a mí ¿Sabes? O sea... Que puede salir mal Fetín, te daba... ¿Habéis tirado por una espada? ¿Si? La de Crota Eh... El que usa espadas aquí es su almenda, eh? Ah... No, tú eres un robot No... No... Tú eres un robot Yo no fío el destino de la humanidad a un robot Oye, tú sigues un puto alien Que alien, que alien Dejádmelo a mí, ni nada No, tú no Soy el único humano de toda esta... Humana Eres humana A una mujer mucho más... Hombre, que broma ¿Cómo? ¡Oh! ¿Qué? Te va a chivar hasta lo que ha lío ¿Qué ha dicho? O... 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 Vendrá tu novia y te dará... No puedo invocarla, no, eh Uy, qué malos Los matamos o no... Es que siempre les matamos a los mismos Esos son los mismos de antes Para... Coño, no sale Tío, ¿cuándo nos van a dar un... Este que dispare? Tío, ¿qué? ¡Ahí! 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 ¡Ahí se murió! ¡Uff! ¡Me caíste! ¡Pojo en el... ¿Sabes? ¡Eh! ¡Me he caído! Y te sueltas de la moto en el aire Estáis bastante lejos, ¿sabéis? No, eh, un guiri ¡Esto! ¡Vaya moto estúpida! ¡No! ¡Otra vez me cae! Vale, voltereta que he pegado con la nave ¿Girar con higri? ¿Montar? ¡Socorro! En serio, ¿sabéis? He ido a tomar por culo y no me habéis dicho nada ¿Ah, no? Sí, sí, o sea, estáis... Eh, esto cuando disparan, ¿qué culo nos estáis disparando? Esto está ahí enfrente, tú ¿Así no vamos con tanta prisa o avisamos o algo? ¡Oye, Antonio! Mira, yo le llevo un tío por delante Tú, para Te estoy disparando, cabrón Mira el cabrón del jugador Una camisa y se va Me cago en... ¡Oh! ¡Qué penotencia de fuego! Como veo un cofre me lo callo y lo cojo Cabrón, qué rencoroso que de todo Rencoroso Eh, tú, ¿y esto por qué está verde? Venenoide Eh, hay un cofre aquí ¡Hombre! ¿Quién ha muerto? ¡No me muero! ¡Socorro! ¿Dónde estáis? ¡Mierda! ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Dónde estáis? ¡Ahí delante! No me salís Detrás de ti ¡Mierda! ¿Qué no me aparece vuestro nombre? ¡Mierda! ¿En serio? ¿Y el cofre? ¿Y el cofre? ¿No lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Qué caes, te cuidao! ¡No! ¿Eso sí? Yo voy a ser mal listo Era una prueba ¿Estoy justo encima? No No, me caí Alguien que esté abajo me diga si estoy encima o no Voy ¡Ay! ¡Que me quedo a pillar una roca! ¡Socorro! No, no estás encima, Juan ¿Hacia dónde me muevo? Más hacia la derecha ¿Para qué cojones te quieres tirar si vas a caer aquí abajo también? Si, está debajo de la piedra ¡Joder! ¡Se cayó el giri! ¡Se cayó yo! No lo veo ¡Ven! ¡Bácate abajo! Si es que de ahí no puedes ¡Voy a hacer un maldito! Estoy sin verlo ¡Ay! ¡Hostia! ¡Has desaparecido tú! ¡Joder! ¡Me lo quedo yo solo! ¡Ah! ¿Que lo has cogido tú? ¡Claro, pero hace un buen rato! Cabrón, espera Ah, yo que sé Hay cofres que desaparecen cuando se cogen Eh, pero no sabía yo nada Pues si ya nos pasó la otra vez Ah, pero yo no lo sabía ni me acuerdo ¡Qué chaval! ¿Ves como vais ahí a los gumias y a vuestra bola? Eh, ¿a quién único gumias en todos los juegos eres tú, eh? Toma Pero en este juego gumiaba algo Eh Raro, eh Raro, eh Raro, eh Raro, eh Se quejan Mira, luego dicen de rencoroso Se quejan de cuando hemos jugado A... Cualquiera, cualquiera Es que cualquiera Es que cualquiera Que yo me cogía más... más ítem, me lo hago eso Lo hacía por joderos Que cuerdo de diablo Que cae una cosa de alguno que se le... Que lo soltaba Y yo se que estaba... ¡Pamí! 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 Sí, sí, sí Y pues a... A un tiri O a un amigo de no sé quién Que estaba haciendo el moña De lo suelto lo cojo Y va el cabrón y se lo quita Coño, que no juega delante... ¡Cosa! Ya me han dicho Lo que está en el suelo No pertenece a nadie Pues yo... Lo cojo ¿Queréis dejarle a dos bellas al muchacho Y matarlo? ¡Hijo de puta! ¡Que me matas a mí! ¿Y esto? ¿Dónde me ha llegado esto? ¿Dónde me ha llegado esto? No sé si Es que si la Antonia era tonto... ¿Y esto? ¡Me ha llegado tonto! Es que... No, es que dice... ¡Ah! Eh, aquí hay... Tritonita de esa rara Tritonita Dice... ¿Y esto? ¿Dónde lleva esto? Y cuando te quieres dar cuenta Está toda por culo ¿Y esto? ¿Dónde lleva esto? ¿Dónde lleva esto? ¿Dónde estabas? No sé, yo es que estaba mirando a él Por aquí Porque había no sé qué Y... ¿Y esto? ¿Dónde lleva esto? ¿Esto qué? ¿Esto es lo que...? ¿Qué? 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 Tú, hijo de puta déjale... Subirte encima de mi cabeza O en el otro O en el otro O en el otro O en el otro Oh Oh my fucking god Lo... 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 Me das una recarga Pero por aquí no es, eh, ya empezamos ¿No es? No sé, yo estoy siguiendo a vosotros Ah, que no es por aquí Si a mí me salía enfrentate a no sé quiénes Ni cojones Pero por aquí no es ¿A dónde habéis ido? Madre mía ¿Estás aquí? Mira, chaval Antonio... ¿Estás aquí? Ya no te seguimos mal No, ya sabes que estás aquí, eh Por eso es el problema Que estás aquí y no allí ¿Y dónde hay que ir? Aquí es, domingo No hay que explorar el mundo, ¿vale? Sí, para que luego nos pase como lo otro Primero... ¡Gorro! Lo principal Luego si queréis, explora Ya, bueno, yo, tú ¿Qué haces ahí? Aquí sí que parece ¡Grrrrr! ¡Grrr! 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 Pues al final sí que va a ser donde estábamos tú Ya, pero cuando llegue su momento Si no hacemos esto, por mucho que estemos donde luego haya que ir ¡Ahora! No vamos a avanzar ¡Grrr! 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 O sea, ahora, eh, bajar, bajar Me mataron ¿Por qué poníamos volviendo a órbita? No por nada ¿Qué haces? Tú, por qué no hagas la broma esa, a ver si no puedo quitarlo, de verdad Si es que lo he usado ¿Qué me estás comentando a él? Al que te mando a órbita he castigado Al que te echamos al grupo, ahí nos aparecen más en toda la serie ¿Has pulsado? Madre mía No quiero ser agorero 0, excluido Más abajo Uh, reaparición limitada Limitada Ahí va Es una porción limitada ¿Estás ahí, Dani? No Estás muy silencioso Estás pensando en como matarte lentamente Chaban Madre la madre, más otros que eran ahí Liquíralos Liquíralos ¡Eh, la espada! No me deja cogerla No veo una cagada Está la espada ahí, pero es muy fea ¿Matáis al bicho este o tenemos que utilizar...? ¿Dónde está la maga? Ya no Coge la espada Coge la espada Eso los hará salir ¡Oye, la espada! ¡Cuidado! Su poder es oscuro ¡Madre! ¡Que te pego, leche! ¡Que flipi! Eso no tiene que haber cogido a Juan Carlos Se está grabando Igual, hombre ¡Madre! ¡Tú me pareces un Star Wars! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que doñido! ¡Quiero usar espada en este juego, por favor! ¿Qué cojones? Parece maestro Gill ¡Tengo ulti con espada y todo! ¡¿O te pegoô?! ¡Madre mía, yo te protegeré! ¡¿Nunidas! ¿Dónde están? Me están dando... por todas partes ¡Uh, es un defensor! Pe�inita ¡Es que estáis separados! Madre mía ¡Es que acabo de dar a uno que me venia es rebotado de alguien! ¡Me cago en la process! ¡Mira tipo madre mira! jiji amazgo me la puedo quedar no creo que te lo dejen de por vida no, uy, hay un tío arriba ven aquí ven aquí madre mía tío estoy fideado un toque mato joder que rachita joder que rachita madre mía, apenta aquí que viene a por la espada ostia el tocho tu pelea conmigo vaya esto me ha rebotado en caso me mata la mani ostia me ha pegado chaval tengo la espada pero no tengo defensa eso como es te has hecho una build de ataque un daño no 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 muerto muerto madre mía chaval quedamos todavía por favor que me regalen una espada así para seguir jugando todos los juegos por dios es como la de los guerreros es como la de los guerreros esos soy maestro g o porque no challenger g ostia apache que me revienta he tirado una granada hacia abajo y no se si muerto yo mismo con la granada o que ha pasado ahí es posible madre mía coño que te pego que te pego de ostia coño te reviento la boca que te reviento la boca estás muerto y no sabes coño estar muerto estar muerto estar muerto he dicho madre mía tío me siento poderoso estoy cedeado report bot por fin oh my god oh my god abajo también hay gente ven aquí hijo de puta me viento a luca ven aquí ven aquí es que va de gracia a ver como les pega daniel ande por allí no me pegueis que pasa que te 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 abro los niños dos y hay uno de esos los príncipes los príncipes yo se que soy un príncipe no me ves hasta que sea el antonio joder no recuerdo así que coño es esto tío que viene que viene me has flipado tu me lo meto de palos ¡Te hablo por la mitad! ¡Te he dicho! ¡Que me buque la cámara! ¡Que susto, tío! ¡Creía que me había caído al suelo! ¿Que? ¿Que? ¡Venga! ¡Venga! ¿Te esquives? Pues no, no te he esquivado. Me ha dado una hostia. Me ha dejado la cara al final. Espérate que estoy pegando para atrás. De la inmoxión. ¡Coño ya! Agajo y masgen. ¡Eh! ¡Mi espada! ¡Ese! ¡Te han quitado ya! ¡Ah! ¡La espada! ¡Has aparecido! ¡Ya no queda ninguno! ¡Cierra mi espada! ¡Me va a sentir igual! ¡No me siento nada! ¡Hace una mierda! ¡Ya no estoy fideado, tío! ¡He vendido todo y me he comprado Wards! ¡Me he quitado! ¿Y ahora qué hago yo si no soy persona? ¿Cómo? ¡Ay! ¡Me han pegado una hostia! ¡Me ha cogido! ¡Me he quitado el chico! ¡Ahí tengo que ser las patas! ¡Me he quitado el culo! ¿Aquí va a salir de ninguna puntuación? ¿Qué tal? Ah, pero no tanto. No te creas. ¿Qué es eso? Se han dado fragmentos afilados. Y me pone, mira, espada de croata. ¡Manda a mí la espada croata, tú! No hay nada de la espada. Tiene otro de los fragmentos, Rodney. ¿Eso qué coño es? ¿Para qué vale eso? ¡Eso de puta! Es para cambiarla con la espada. Ya no te ha... no. ¿Pero por qué me la han dado, tío? Porque... ¡Tío! 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 Así me han dado el fragmento, eh. Te voy a dar a ti. ¡Chaval! ¡Tío! ¡Madre mía! ¡Me he sentido poweroso! ¡Pero! ¡Madre mía! ¡No! 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 Gracias por ver el video.